...provincial de úlceras por presión y heridas crónicas. Muy interesante que tener en cuenta que llegaron licenciados en enfermería de todo el país. Y allí estuvimos y charlamos con la titular de los enfermeros de aquí, de La Costa, la señora Karina Ross. Bueno, muy lindo, la verdad que sí. El segundo congreso que hacemos en Enfermería de La Costa, esta vez en Santa Teresita. Y bueno, fue una linda convocatoria. Sinceramente esperábamos más colegas de aquí, de La Costa. Pero bueno, siempre por cuestiones de laborales, de horario, no pueden acercarse. Ha venido gente de Chaco, de Resistencia, de La Plata, de Gran Buenos Aires, de Mar del Plata, de GONED. La verdad que eso nos llena de orgullo porque hemos tratado un tema que a la enfermería le preocupa. Han venido disertantes especialistas en el tema, úlceras por presión y heridas crónicas. Y bueno, ha habido profesionales también de aquí de la zona. Y en realidad estamos felices porque siempre nos llena de orgullo cuando hacemos algo. Tenemos buena convocatoria, pero siempre convocamos a que la gente de aquí participe más. Porque no es solo participar, es capacitarnos, ¿sí? Para poder mejorar nuestro servicio. Bueno, la preocupación de ustedes que hicieron esta asociación justamente es eso, ¿no? No solamente estar unidos y protegiéndose uno al otro, sino también la posibilidad de tener estas capacitaciones para ir mejorando y progresando. Así es, así es lo que hacemos, impulsar eso, la capacitación. La gestionamos nosotros, este año hemos hecho tres capacitaciones. Jornada de Gerontología, el curso de capacitación en hemodiálisis, el Congreso. Y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir insistiendo, ¿sí? Para que participen más colegas y se capaciten. Y sí, es uno de los fines de la asociación. La asociación tiene muchos fines, es una institución civil, no tenemos gremio, por lo tanto también tratamos de defender las cuestiones laborales, la condición laboral, los salarios. Pero básicamente mejorar nuestra calidad de atención, porque es así como vamos a lograr el reconocimiento. Bueno, ya sobre el final, ¿el balance entonces es positivo? Sí, muy positivo. Siempre es positivo, siempre donde nos juntemos, aunque sea bien enfermeros, para hablar de nuestros temas y más conociendo diferentes realidades, porque vienen colegas de otros lugares, siempre va a ser positivo.